¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A quién le das el cocacho de Menacho? Te voy a mostrar un par de jugadas y vos vas a elegir quién se merece el cocacho de la fecha. Esta no supimos ser atajada o cabezazo en el partido entre Die Strongest y Blumin. Ahí está. Otra vez el centro. Gato. En Uruguayo Castillo. Claro, como arquero. Pero terminó dándole con la mano. Se sacó amarilla, ¿no? Pero parece que no fue intencional la mano. No fue intencional. No, no, no. Quiso darle, mira, fíjate, quiso darle en la cabeza. No, no, no. Mano ofensiva. No, no, no. Quiso darle a la cabeza y ya le pone la mano. Pero no tiene intención. No, no, no. Ese es mano. Vos decís que lo quiso Menacho. Claro. No lo alcanzó y quiso hacerle mal. El Pochi Chávez se iba para que ingrese Gilbert Álvarez y ni bien ingresó tuvo el empate. Lo van a ver. El cocacho de Menacho era para Gilbert. A ver qué dice Menacho después de que vea las opciones. Pero mira. Sí. El centro. Sí, dice Rubén. No te puedo creer lo que se perdió Gilbert. Se complementa bien Pedril con Gilbert. Claro. Que luego va bien por arriba. Se conoce siempre. Qué buena asistencia Pedril. Por eso. Es buen complemento. ¿Qué es para un cocacho? ¿Este no Martín? No. La verdad que... Igual o peor que ese. ¿Sabes por qué la falló, Pablo? ¿Y Tabárez? Ese también. Porque le pega con el borde externo. Claro. Y acá, bueno, Tabárez hizo dos, digamos. Oye, pero la que se llevaría, creo yo, ¿no? El coacho de Menacho tiene que estar. Es la de Hurtado, pues. A ver si está. La de Hurtado, claro, Guavirá. Puede ser. Y es zurdo, ¿no? Porque esa todavía de cabeza. Eso sí era lo que hacía Menacho. Lo que hizo ese no es fallar la... Sí, sí. Ahí está. Esta, esta. Esta de Hurtado. Sí, sí. Él es zurdo. Pero él es zurdo. Él es zurdo. Él es zurdo. Él es zurdo. Y su pierna buena. Él es zurdo. Es que le pica mal también la cancha. Está bonita la cancha. No, pero... No. La han cortado con tijera. Y sin presión, Álvaro. Sin presión, llega solito. Menacho. ¿Para quién el coacho, Menacho? ¿Para Gilbert, para Jefferson o para Hurtado? Porque la Gilbert, yo la he... Porque estaba más cómodo, ¿no? Quiso darle el empeine, ¿no? Meterle el empeine. Para ese pedido que solamente Álvaro lo hacía, ¿no? El coacho. Creo que... Yo tengo cómodo porque además perdió. También. Y termina sufriendo más ese error, termina notándose más. Jefferson, por ejemplo, hizo dos goles, ganó su equipo 5-0. Fállate cuatro. Dió asistencia. Por eso te digo. Fállate cuatro. Qué interesante. Dos asistencias, dos goles. El coacho, Menacho, para Giro. Sí. Pero tiene que estar ahí, vos. Pablo y Ernesto, yo creo que nunca. Una así, digamos... Esa que vimos ahorita de Giro, que la clavo en el ángulo. Se siente identificado. Hay que tropezar. La clavo en el ángulo, Martín. Tiene que estar ahí, sí, seguro que sí, Pablo.